La seguridad de tu vida digital es un requisito fundamental para evitar dolores de cabezas, y no solo para tus bitcoins o criptomonedas, sino también para el resto de los servicios como bancos, redes sociales, mensajes, compras online, etc. En este video vas a aprender a cómo crear una contraseña segura y fácil de recordar para que la utilices con tu administrador de contraseñas o con otros servicios digitales. ¡Comencemos de una vez! Mi nombre es Joaquín Moreno y desde 2014 en Betes en Español te enseño tips y herramientas para liberar tu economía usando Bitcoin, cripto y más. Si te interesan estos temas, te invito a suscribirte al canal. Y si en este video aprendes algo nuevo, dejame un like acá abajo para hacérmelo saber. Si quieres aprender más sobre Bitcoin, criptomonedas, trading y otros productos y servicios que ofrecemos, te invito a visitar betesenespanol.com, donde te podrás suscribir al newsletter y recibir descuentos especiales, novedades y muchas cosas más. Si estás viendo este video, es porque realmente te interesa la seguridad online, así que ¡felicitaciones! Quizás sea uno de los puntos más importantes que aprendas en muchos meses. En el video anterior, te mostré a cómo comenzar a utilizar Bitwarden, el administrador de contraseñas, que creo que es uno de los mejores que existen en el mercado. Si quieres saber más y por qué, puedes ver el video de los 11 puntos que tienes que saber sobre Bitwarden. Como todo administrador de contraseñas, es necesario crear una contraseña maestra robusta y que a su vez sea fácil de recordar. Para esto, vamos a crear una frase de contraseña, que es una serie de palabras con el suficiente nivel de seguridad para que sea difícil de hackear por una computadora y que sea fácil de recordar para un humano. Para crear una frase de contraseña maestra, vamos a seguir las instrucciones de la EFF o Electronic Frontier Foundation, que son un referente en temas de seguridad digital. Te dejo el link en la descripción, así puedes acceder directamente a esas instrucciones en inglés. Te hago tres comentarios antes de continuar. Primero, te recuerdo que debes utilizar cada una de estas frases de contraseña para un solo servicio, ya sea para un administrador de contraseñas o un servicio online, y en ningún otro lado, solamente en un solo servicio. Segundo, en este tutorial no estamos creando la frase de recuperación de una billetera. Eso es otra cosa totalmente diferente. Puedes aprender más sobre la frase de recuperación en el video de aquí arriba. Tercero, la contraseña que vamos a generar a continuación, tiene una posibilidad de ser hackeada de una en este número gigante que está acá abajo. Es decir, tiene la posibilidad de ser hackeada de una en un número que es aproximadamente 2 elevado a la 77. Con esta gran cantidad de posibilidades, es muy difícil de adivinar la contraseña mediante la técnica de fuerza bruta. Si además utilizas más de 6 palabras, entonces las posibilidades de hackeo van a ser aún menores. Para esta demostración, vamos a crear una frase de contraseña de 6 palabras, que es la recomendación de la EFF. El proceso consta de 6 pasos. Primero, vamos a sacar 5 dados, cada uno de ellos con números del 1 al 6, y en el caso que no tengas, puedes utilizar un servicio online como random.org que lo hace de forma digital. En mi caso, voy a utilizar los dados, ya que elimina cualquier tipo de intermediario durante este proceso. Entonces, comenzamos tirando los 5 dados. Tomo los dados y los tiro aleatoriamente. El segundo paso es escribir los números tal como aparecen en el orden cuando los tiramos. En este caso, los números son 3, 6, 6, 4 y 3. El tercer paso es ingresar a la lista de palabras extendidas que tiene la EFF, que tiene más de 7000 palabras en inglés, y buscar la palabra asociada con el número de 5 dígitos que acabamos de obtener de los dados. Para eso, venimos a la página de la EFF, tiene la opción de la lista de palabras extendidas. Vamos a la lista de palabras, y aquí nos aparecen todas las palabras en el listado. Para hacerla más fácil, lo que podemos hacer es hacer una búsqueda. Hacemos CTRL o CMD F, y aquí ponemos el valor que acabamos de obtener de los dados. Aquí tenemos 3, 6, 6, 4 y 3. Entonces, 3, 6, 6, 4, 3. Y aquí tenemos la palabra. Y la palabra es MARÚN. Escribimos MARÚN. Perfecto. El quinto paso es repetir los primeros 4 pasos anteriores, 5 veces, hasta poder obtener el total de 6 palabras. Lo voy a hacer muy rápidamente. Ah, son 100 veces. Ya obtuvimos entonces las 6 palabras a través de tirar los dados, obtener los 5 números, y con la lista de la EFF obtuvimos las palabras. Finalmente, el sexto paso es crear una oración contando una historia que incluya estas palabras de la frase de contraseña. De esta forma, tienes una oración, tienes algo que puedes memorizar muy fácilmente, a partir del cual puedes obtener las palabras de esta frase de contraseña. Puede que lleve un tiempo memorizarla, pero te recomiendo que lo hagas ese ejercicio porque luego de que lo haces durante varias veces, realmente esta oración, esta frase, te queda dentro de la memoria o incluso la puedes escribir si quieres, aunque no es lo recomendado. Lo que te recomiendo es, en todo caso, es que guardes las palabras de esta frase de recuperación en un formato metálico para que, de alguna forma, puedan durar mucho más tiempo y no solamente escribirla en un papel, que si se les cae agua, la humedad, puede que, a través del paso del tiempo, la información se pierda. ¿Qué te pareció este tutorial? ¿Vas a crear tu contraseña maestra en forma de frase? Déjame tu comentario acá abajo y si en este video aprendiste algo nuevo, recuerda de dejarme un like. En el video de aquí arriba, te dejo el tutorial de Bitwarden, que es para comenzar a utilizarlo desde cero. Y aquí abajo, la playlist de las herramientas para que guardes tu frase de contraseña en formato metálico. Nos vemos en el próximo video.